Con pandemia o sin ella, el mundo recibió el Año Nuevo como es debido. En Nueva York, las multitudes volvieron al Times Square, aunque acudió menos gente que antes del coronavirus. No más COVID. Si pasa algo, al menos soy feliz. Un propósito difícil. Tengo que superar esto. La mundialmente famosa playa brasileña de Copacabana nunca decepciona. En Sidney, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Y en la región costera de Goa, en la India, la gente acudió en masa a las fiestas en las playas. La Plaza Roja de Moscú se tiñó de un rojo aún más intenso con la explosión de los fuegos artificiales. Aunque se cancelaron las celebraciones tradicionales de Londres, la gente no quiso quedarse sin fiesta. En Berlín se iluminaron la Puerta de Brandeburgo y otros monumentos. Pese a la prohibición de los fuegos artificiales y las concentraciones multitudinarias, miles de personas acudieron a celebrar. Soy una persona alegre. Por eso quiero recuperar mi vida. Creo que todavía tenemos derecho a vivir nuestras vidas. A pesar de todo lo que ha pasado, es maravilloso estar hoy aquí y poder festejar un poco. En los Emiratos Árabes Unidos, cientos de drones con luces multicolores y miles de fuegos artificiales batieron dos récords mundiales de Guinness. Imágenes impresionantes. La celebración del final de 2021, que para la mayoría del mundo fue otro año difícil.